¡Bien! 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 ¡Bravo! Lleva con tu padel siempre. Superamos con las pruebas. A ver, a ser otro tema. ¡Oro, uno más difícil! ¡Oro! Otro tema. ¡Bien! 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 ¡Ahí! 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 Bueno Jacqueline, tratamos del gran baile que se armó anoche, que vos no te fallece. Mirá cómo quedó mi nuevo look. ¿Y a qué día estamos hablando? Yo de repente pongo la video. Y hoy es primero ya. ¿De qué año? Estamos almorzando desde 2003. La hemos pasado bárbaro. Choy, ¿cambiamos a conductora? ¿Qué pasó? ¿Le pasamos de Dolores Barrera a Débora del Corral? No, estoy descansando. Después de una noche agotada. ¿Qué hay de un poquito así en la mesa, como para comer? Bueno, tenemos sabor de cerdo. Ensalada de papa y jugo duro. Pollo relleno. Sí. Jodita de cuadril relleno también. Ensalada de Guadlof. Las berenjenas. Las berenjenas. La torta española. Ajá. Salame y ensalada. Y así. No sé. Sal. Matambre. Matambre. Sal. Vigil. ¡Ay! Y había vino. Me parece embarrada. El chuché de puro era vino aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Alegría. Tiene que ir. Me intentes. Olé viríate. Olé viríate. A ver. Ya que allá voy. Alguien van a ir a casa. Qué chuchul. Un poco los hijos grandes. Mirá que más. Mirá más que decimos que obedecen. Mirá que yo quería. ¡Ay mira que se queda haciendo! ¿Lo ves ahí delante? Eso es insoportable mamá Todas las filmaciones es lo mismo ¡Está natural! ¿Dónde vos? ¿Cómo va? ¿Está bien vos? Son las 5 y media de la tarde y estamos cerchiendo de almorzar A ver tu pantalón G No, deja que mi pertera está reventando Porque está todo mal al comedor ¡Nachi! ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Todo tranquilo? No, no sé ma, no sé ¡Mala! ¡Dame los platos! ¡Hola! No, ya veo que tengo muchas bacterias ¡Los platos! No, no salí No, non salí No, no salí Dejate de joder Dale, ¿no? No, bueno, no te dejas platos Dale, no ¿Sabes qué no voy a pelear? Me re... re favorece ¿Está bien? para que el Locatelli no me deje salir en cámara. ¿Qué querés que te diga ya? A ver, entusias un poquito, soy original. Bueno, ¿qué te puedo decir? No, no tengo nada para decir. Jacqueline, después me pasó media hora viendo esta ganza en mis vídeos. A ver tía, ¿regalo? A ver tía, ¿regalo? Qué buenito. Ah, ¿ya se rompió? Sí, se me rompió todo. Pómelos en colás, ¿no? Pómelos en colás. Le saco toda la paja y lo dejo solo en lo rojo. Oh, bueno, chica, vos te tomas nada. Nada, no te doy nada, después no me voy a dar nada. Me ponés en la vida. Poné el vídeo acá. ¿Qué haces? Mami, mami. Susana. ¿Estás hecho de basura? ¿Estás hecho de basura? ¿Estás en el allí? ¿Estás aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Como era la publicidad de... ¡Pluto, Manu! ¡Pluto, Manu! Decida para chico, preciosa. Mira, era chiquita, pero era más chiquita. Contrate Venus. Televisión... ¡Ay, tíder, eh! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Bravo! 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 ¡Feliz, feliz en tu día! Amiguito, que Dios te bendiga. ¡Bravo, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Bravo! ¡Bravo, Feli! ¡Bravo, Feli! ¡Bravo, Feli! ¡Bravo, Feli! ¡Bravo, Feli! ¡Bien! ¡Bravo, Feli! ¡Bravo, Feli! ¡Bien! 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 Yo no tengo cidre, yo tengo un carajo. Hola. Hola Jaque. ¿Cómo estás Lu? En vez de estar filmando tanto, venía a cocinar un poco. No, por favor. Te quedan muy grandes. ¿Qué estamos haciendo? Matambre. Exactamente, suturando. ¿Cómo es el gourmet? Exacto. Mejor que el gourmet. Que obvio. Se copió de mí, Jaque. ¿Ah, sí? Sí, todas sus recetas son mías. Ah, listo, perfecto. ¿Ya quedó grabado, tía? ¿Lo voy a llevar al gourmet? Con ese hermoso día de 38 grados. De sensación térmica. De sensación térmica. 40 de temperatura. Después de haber pateado todo el centro, de lado a lado, estoy haciendo este exquisito matambre para mi sobrino Ezequielito. Perfecto. Perfecto. Que lo amo. Perfecto. Y por acá, aunque ustedes no lo crean. Sí, sí, sí. Esos tobillos con ese short y esa musculosa, requierenme, son de la niña que venía hace un rato con un pantalón de guanama, que está más o menos a un precio bastante accesible, de una remera de cosiuco. Venía del centro una chica normal de la oficina. Y miren, ¿qué está haciendo? Todos mis quehaceres. Contalo, Jessy, un poquito. Ahora pelamos un par de cebollas. Sí. Ahora estoy picando huevo. Me parece que estás rompiendo los huevos. Y cara dura, me dicen. Me tengo que bancar toda la hipocresía de esta familia. Pero no importa. Hacés tu descarga pública. No, dejá, no voy a hacer quilombo hoy. El sábado. El sábado. ¿Tenés calón, Jessy? No, calón no. Está fresco. Las brocas con Jessy se apretan enseguida. Si hacés algo de comer y listo. Ay, Jessy, que quiera grabar. Cachuchú, ¿qué estamos haciendo? Picando cebolla para el relleno de las empanadas, ¿no es cierto? Pero yo a su vez también tengo 40 patas de pollo. ¡Epa! Tenemos acá en la cacerola. Bueno, la cacerola mía que está transpirada, pero vamos a dejarla de lado. Tenemos acá también dos pelletos para el animal de estuvo. Es tan gourmet hecho. Exacto. Bueno, y allá después tenemos la parte de vagancia. Digo, Noelita no, que hizo las compras con vos, que me consiguió todo. Bueno, conseguimos las 40 patas de pollo. Pero, bajo el huevo, digo, el tibio... Vos partió que no, no. Estuvo también con el servicio de la heladera. Todos colaboramos. Lulú que se puso un señor apretado. Con unas hojotas, con brillos, más que hondosas. Opinemos que vino de patear del centro. Y se trajo a la calle... Ahí tenemos a la 25 de mayo. Exacto. Y ahí atrás a la 9 de julio. Esa es la Florida y Perón. Exacto. Y la otra es Sarmiento y Lavalle. Y las mías son Edison. Y las tuyas son Edison. Y el norte de Italia... ¡Gracias! 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 Gracias.